Soy Bambuco y Café Soy Bambuco y Café Soy Bambuco y Café Café tal florido, soy desierto Soy esmeralda y sol, soy vallenato Soy verde boyacense, soy mulato Soy San Juanero y Caña, soy un valle Donde Dios te olvidó ningún detalle Soy capital, soy vereda, soy el sur en donde queda La imponente figura del Galeras Yo soy el norte también, yo soy Guajira Soy la orilla que besa el Amazonas Yo soy la tierra paisa, soy el llano Soy orgullosamente colombiano 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 Soy orgullosooso byWA